Mambo, yo vendré yele así Mueve ahí, sigue ahí, cinturita baila ahí Mueve ahí, sigue ahí, cinturita baila ahí Un, dos, tres, no sé qué hacer Un, dos, tres, no sé qué hacer Cinturita moviendo ahí, piernita moviendo ahí Un, dos, tres, al revés, no sé qué hacer, me equivoqué Baila ahí, mueve ahí, quiero verte bailando pa' mí Baila ahí, mueve ahí, quiero verte bailando pa' mí Un, dos, tres, al revés, no sé qué hacer, me equivoqué Un, dos, tres, al revés, no sé qué hacer, me equivoqué Mueve ahí, sigue ahí, cinturita baila ahí Mueve ahí, sigue ahí, cinturita baila ahí Un, dos, tres, no sé qué hacer Un, dos, tres, no sé qué hacer Venialo, venialo, báilalo, 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 mami Venialo, venialo, báilalo, 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 mami Henry y Eliasín, marcando estilo propio merengue Mueve ahí, sigue ahí, cinturita baila ahí Mueve ahí, sigue ahí, cinturita baila ahí Un, dos, tres, no sé qué hacer Un, dos, tres, no sé qué hacer Me tienes acelerado con el baño de lao a lao Con esa cinturita mami me tienes acelerado Baila ahí, mueve ahí, quiero verte bailando pa' mí Baila ahí, mueve ahí, quiero verte bailando pa' mí Mueve ahí, sigue ahí, cinturita baila ahí Mueve ahí, sigue ahí, cinturita baila ahí Yo en el Y Eliasín, marcando estilo propio merengue Yo de la real fama, marcando estilo Mueve ahí, sigue ahí, cinturita baila ahí Mueve ahí, sigue ahí